La presidenta Barco se reúne mañana con todas las fuerzas políticas para responder de forma conjunta al informe del Ministerio de Hacienda en el que se reflejan críticas al convenio económico y que califican de privilegio para Navarra. De ninguna manera un privilegio y mucho menos una herramienta de insolidaridad, el encuentro en la defensa del convenio. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Esa reunión se realizará aprovechando la celebración del Pleno en el Parlamento. El Gobierno ya ha dejado clara su defensa del convenio navarro. Lo mismo han hecho otros grupos políticos que consideran que si ataque se trata de un arma electoral. O es ignorancia o si no, es interés político porque estamos ante unas generales muy próximas. Montoro lo que ha hecho es filtrar conversaciones privadas. Ha intentado enredar en campaña electoral, pero el Partido Socialista tiene el tema muy claro. Las inversiones para la fabricación del nuevo polo en Volkswagen siguen adelante. Así lo ha comunicado la dirección a los sindicatos en una reunión esta mañana. Mientras, los trabajadores de la fábrica esperan que esta crisis de la marca no les afecte. Si hay una desconfianza en el consumidor, se dejará de comprar, se dejará de fabricar. El consumidor es el que manda. No sabemos lo que va a pasar al final. El CIS ha hecho públicos los resultados de una encuesta en Navarra después de las elecciones del pasado mes de mayo. Los navarros se muestran favorables al pacto de gobierno actual sobre otras alternativas compuestas por otras formaciones. Además, la presidenta Barcos se sitúa como la líder autonómica mejor valorada en su comunidad de todo el país de los elegidos en mayo. El gobierno quiere que Comptos fiscalice las ayudas a la orquesta sinfónica, ya que una auditoría, aseguran, ha encontrado una situación poco clara. Desde la dirección de la orquesta dicen que no presuponen nada. Que no son los lógicos para una sociedad conciertos de fantasía, que es una asociación sin ánimo de lucro. Con la convicción de que tenemos a día de hoy un proyecto claro, razonado, transparente y necesario. El Departamento de Cultura envió a Londres un cuadro de Goya para que se expusiera en la National Gallery. Se trata del cuadro del Marqués de San Adrián, que ya cuelga de las paredes de la Pinacoteca inglesa. Urge una rehabilitación del tejado de la Iglesia madrileña de San Fermín de los Navarros. El templo cumple este año el 125 aniversario. Necesita retoques. La Real Congregación busca el modo de hacer frente a 300.000 euros. Osasuna es el flamante líder de segunda división. Tras el arranque liguero, un inicio de temporada que ya ha tenido premio. Enrique Martín Monreal recibía ayer el premio al mejor técnico de la categoría en el mes de septiembre y hoy lo ha querido compartir con toda la plantilla antes del trabajo en Tijuana. Pues bueno, esto tenga una continuidad en el tiempo y que al final de temporada podamos disfrutar todos de haber tenido una temporada fluida y alegre y, por qué no, veremos si podemos ponerle la guinda al final. Pero, como yo suelo decir, vamos a comer hoy y ya veremos que cenamos esta noche. Las valoraciones del Gobierno de Navarra no se han hecho esperar. Tras las críticas de varias comunidades autónomas al convenio económico, Usúe Barcos se ha mostrado tajante. La presidenta ha anunciado que mañana se va a reunir con los diferentes grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo de defensa del convenio. Para varias comunidades el convenio económico Navarro es un privilegio. Así se cuestionaba en el documento hecho público del departamento del ministro Montoro. Pero para Usúe Barcos esa valoración está lejos de la realidad. De ninguna manera un privilegio y mucho menos una herramienta de insolidaridad. Al contrario, es una obligación, es un ejercicio de responsabilidad y es una herramienta de solidaridad, como se viene demostrando incluso en los momentos más duros de la crisis. Barcos ha recordado que desde 2008 hasta la actualidad la aportación Navarra por la vía del pago con cargo a convenio se ha visto incrementada en 100 millones de euros, pasando de los 490 de 2008 a los 590 millones de euros en el último de los pagos. Se incluyen, y esto lo anuncio porque será también materia de revisión, si lo que se busca es la revisión, se incluyen partidas por las que Navarra no debería contribuir. Por ejemplo, los intereses de toda la deuda del Estado. Barcos ha asegurado que Navarra defenderá con voz propia este convenio y por ello quiere contar con todos los grupos parlamentarios. Navarra ha de tener, y es la vocación de este gobierno, una voz propia y diría que mucho más rotunda y contundente de lo que la ha tenido hasta ahora. Es mi deber, primero, tratar de encontrar la mayor fuerza posible y hacerlo además en la Cámara, en la que está representada la soberanía popular, en el Parlamento Foral, por lo tanto, encontrar, como digo, la mayor de los apoyos a una posición de defensa del convenio. Y la presidenta ha asegurado que esta situación tiene lugar en un tiempo de descuento electoral. Es absolutamente alejada de la realidad, lo señalaba anteriormente, tanto por el concepto que se tiene de una herramienta nuestra como es el convenio y finalmente un acuerdo con el Estado, sino además por la equivocación en cifras. Mañana, pues, Usúe Barcos tiene previsto reunirse con todos los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo de la defensa del Convenio Económico Navarro. En cuanto a los partidos de la oposición, respaldo unánime al convenio, incluso de aquellas formaciones que coinciden con los gobiernos autonómicos que han plasmado sus quejas. Los grupos de la oposición responden con contundencia a un tema que consideran es ya recurrente. La OPN, desde luego, no va a tolerar ningún ataque al régimen foral de Navarra, no lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer ahora. Y desde Navarra lo único que tenemos que decir es que no son unos privilegios, son unos derechos recogidos en la Constitución. Se basan los principios de solidaridad y de una presión fiscal equivalente con el resto de España. Y aseguran que estas quejas sobre el convenio económico entre Navarra y el Estado atienden a intereses electoralistas. Tenemos un partido, que es Ciudadanos, que está hablando de estas cosas, que ya anunció que quería, de alguna manera, suprimir lo que era el régimen foral, la relación entre Navarra y el Estado. Vamos a ver cómo se posiciona ahora en las generales. Los socialistas navarros critican que el gobierno central mal meta entre las comunidades. Los populares responden. Aquí Montoro lo que ha hecho es filtrar conversaciones privadas. Ha intentado enredar en campaña electoral, pero el Partido Socialista tiene el tema muy claro y a lo fijo en los acuerdos de Granada. Es una vieja reivindicación que va saliendo de vez en cuando, pero nosotros tenemos, afortunadamente, tanto al gobierno de España, con su presidente a la cabeza, y al ministro Montoro, que han sido siempre defensores sin paliativos de estos derechos que amparan nuestro régimen foral navarro. Una vez más, los fueros del autogobierno navarro vuelven a estar en el punto de mira. El Comité de Empresa de Volkswagen Navarra valora positivamente la noticia del mantenimiento de las inversiones en la planta de la Andaven en relación con el nuevo polo, después de que se lo haya comunicado la dirección de la planta de la Andaven esta misma mañana. El escándalo del trucaje de los motores de Volkswagen hace peligrar las inversiones de la factoría. Dicen que afrontar la crisis será doloroso y se quedarán por el camino las inversiones que no sean imprescindibles. La dirección de la planta de la Andaven, tras reunirse con el Comité de Empresa, les ha anunciado que se mantienen las inversiones vinculadas a producto, por lo que se garantiza la inversión para la fabricación del nuevo polo. Desde Alemania, además, el presidente del Comité asegura que se mantendrán los puestos de trabajo. Desde el Ejecutivo Foral también han lanzado un mensaje de tranquilidad. Alerta, no preocupados, pero sí alerta. La expresión concreta en torno a inversiones innecesarias o no prioritarias no afectan a lo previsto en Navarra. Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras de Navarra han confiado en que Volkswagen mantenga las inversiones previstas en la planta de la Andaven. Los trabajadores de la planta de la Andaven en Navarra son trabajadores muy eficaces, que están haciendo muy bien la labor y que las inversiones que están comprometidas entendemos que ya no tienen marcha atrás. Y sobre todo que se apueste por la defensa del empleo, que los trabajadores y trabajadoras no tienen ninguna culpa de que un grupo de directivos hayan cometido este tipo de acciones. Desde el Ejecutivo Central dicen que trabajarán para que las inversiones se garanticen y están a la espera de ponerse en contacto con la dirección central del grupo en Alemania. Por otro lado, la factoría liderada por Matthias Müller ha anunciado que comenzará en enero las revisiones de los modelos afectados. Y mientras tanto, en la planta de la Andaven, los trabajadores siguen con interés todo lo que ocurre. Esperan sobre todo que toda esta crisis no repercuta en una bajada de ventas. Pero sí que creemos que habrá una repercusión cara al futuro. Quieras que no, si hay una desconfianza en el consumidor, se dejará de comprar, se dejará de fabricar y va todo un poco unido. Hasta que no diga nada la dirección, han dado algún comunicado, pero bueno, tampoco es nada seguro. A la espera, a ver qué es lo que ocurre. De momento aquí parece ser que va a ir la cosa normal, va a seguir la cosa igual, pero claro, no sabemos lo que va a pasar al final. El consumidor es el que manda, al final. Eso si el consumidor va al concesionario, bien. Si no va, mal. Estos trabajadores de la factoría de Seat en Martorell, en Barcelona, conocen antes de incorporarse al trabajo el anuncio del presidente del grupo Volkswagen. Se van a revisar todas las inversiones previstas y se cancelarán o aplazarán las que no sean estrictamente necesarias. Es la consecuencia del trucaje de los motores diésel en 11 millones de vehículos. Volkswagen, propietario de Seat, anunció en mayo una inversión en sus plantas en España, esta de Barcelona y la de Navarra, de 4.200 millones de euros en los próximos cinco años. Que no se toque lo que ya se había pactado. El temor a que el escándalo afecte a los puestos de trabajo ha cundido entre los empleados. A ver, sí, sí que preocupa, pero yo creo que Seat no tiene la culpa, porque los motores no, nosotros no compramos a Volkswagen. Sí que tenemos que haya alguna reducción por parte de Volkswagen y ese dinero no llega aquí a Seat. El presidente del Comité de Empresa de Volkswagen, Berger Osterloh, ha mandado un mensaje de tranquilidad. Por el momento no habrá consecuencias para el empleo. El ministro de Industria, que se apresuró a asegurar las inversiones del grupo en España, ahora ha dado la callada por respuesta. Señor ministro, peligro las inversiones de Volkswagen en España. No tengo declaración. ¿Cómo se puede estar tranquilos trabajadores, señor ministro? Muchas gracias. Algunos trabajadores aseguran... Las hemos visto aquí de todos los colores ya. La incertidumbre es ahora la peor compañera. El Gobierno de Navarra va a recurrir al Tribunal Supremo la anulación de las medidas especiales de regulación del tráfico. El Ejecutivo Fural acude a esta instancia después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra las anulara al considerar que excedían las competencias de la comunidad. El Gobierno entiende que no es conforme a la delimitación de competencias recogidas en la Constitución, ni en la LORAFNA, ni en leyes forales de carreteras y policías. Han pasado cinco meses de los comicios autonómicos. Ahora llega la primera encuesta postelectoral. De ahí se desprende que los navarros consideran que el nuevo gobierno foral debería empeñarse en la creación de empleo o que una mayoría de los encuestados cree que la situación política en la comunidad es mala. Y entre los políticos más valorados destacan el número uno, Usube Barcos, la única que aprueba. En las elecciones autonómicas del pasado 24 de mayo, ninguna fuerza política alcanzó la mayoría absoluta. Por eso, una de las cuestiones del estudio postelectoral pregunta por la alternativa preferida para formar gobierno. La mayoría de los encuestados se decanta por un ejecutivo de coalición de Geroabay, Podemos y Bildu, con el 32,7%. Le sigue la opción de Geroabay, PSOE y Podemos, con el 15,4%. La tercera preferencia es la del gobierno de coalición de UPN, PP y PSOE. Un gobierno de UPN en solitario lo eligen el 8,7% de los navarros entrevistados. El estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas también pregunta por la valoración de los líderes políticos. La única que aprueba es Usube Barcos, es la mejor valorada, con un 6,20 puntos. En segundo lugar, y ya en suspenso, se encuentra Laura Pérez, que consigue una nota de 4,83. La líder de Podemos en Navarra es la menos conocida de todos los políticos. En puntuación le siguen Adolfo Araiz, José Miguel Nguín, María Chivite, Javier Esparza y la última, la popular Ana Beltrán, con 3,23 puntos. Han sido 596 encuestas en 43 municipios navarros diferentes. Para la mayoría de ellos, la creación de empleo es el tema más importante que debería tratar el nuevo gobierno de Navarra, con un 54%. Le seguirían asuntos como educación, sanidad, vivienda, protección del medio ambiente, inmigración y seguridad ciudadana. En cuanto a la situación política en la comunidad foral, un 35,6% piensa que es mala, más de un 28% la considera muy mala, cerca de un 27% regular y un 5,2% buena. La encuesta también pregunta a los ciudadanos sobre su sentimiento de identidad. Un 44% declara sentirse tan español como navarro. Y en cuanto a la organización territorial, más de un 45% de los navarros prefiere un modelo con comunidades autónomas, como en la actualidad. Asamblea esta tarde en el Palacio Condestable de Pamplona para debatir medidas de sensibilización y exigir información a las instituciones sobre la llegada de refugiados sirios. Se quería saber en esta reunión cómo se va a gestionar la acogida a las personas refugiadas en la capital. El primer grupo de 16 personas podrían llegar a Pamplona a mediados de mes. Álvaro Baráibar es el nuevo director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Un nuevo departamento creado por el gobierno de Ushue Barcos. Baráibar es doctor en Historia por la Universidad de Navarra, donde ha desarrollado su vida profesional como investigador. Hay asuntos de urgencia en el área de la memoria no reciente y en ese área desde luego hay asuntos urgentes como asumir la ley foral de memoria histórica y la ley de memoria histórica estatal que en este momento estamos rondando el 100% casi de incumplimiento de ambas leyes. La delegada del gobierno de Navarra, Carmen Alba, rechaza la oferta del ayuntamiento para exponer la muestra de la Policía Nacional sobre terrorismo en la sala municipal Conde de Rodezno y ha defendido que tienen derecho a que la exposición tenga lugar en la sala de armas tal y como solicitaron en un primer momento. Remarca que está convencida de que la negativa a la celebración de esa exposición responde a no querer tener víctimas y Policía Nacional en la Ciudadela por parte del equipo de gobierno municipal. Llega tarde, llega mal y además yo creo que llega por la presión que ha habido tanto mediática como social para que esta exposición se lleve a cabo en el sitio donde se tiene que llevar. También yo creo que les ha influido que nosotros tenemos un recurso presentado en el contencioso administrativo. Estamos a la espera del fallo que supongo que ya será a lo largo de lo que queda de semana. No creo que tardemos más en saberlo. Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que dice el juzgado. Y alrededor de 250 escolares han participado en Pamplona en una jornada de puertas abiertas organizada conjuntamente por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la que han podido conocer las diferentes especialidades y el trabajo que desarrollan en Navarra los cuerpos y fuerzas de seguridad. Una de las que más expectación ha generado ha sido la exhibición de adiestraderos de perros de rastreo. Tres mujeres asesinadas por sus parejas en esta semana en España. Una escandalosa cifra que parece no cesar a pesar de los esfuerzos por parte de las administraciones. Silencio por Carmen en Guardo, Palencia. Tenía 33 años. Su pareja la mató y luego él se suicidó. Es la última víctima de la violencia de género. No se pueden consentir ciertas conductas. Como ella, en menos de dos días, cuatro mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas. Uno de ellos ha declarado hoy ante el juez. Mató a su exmujer Maimuna. Solo 23 años, dos hijos y una vida de maltrato. En algunas ocasiones llamé a la policía a las 3 de la mañana para que viniesen. Él tenía incluso una orden de alejamiento que se saltaba. También había denunciado Silvina, portuguesa. Murió en Vigo y su pareja, de nuevo, se suicidó después. Si las administraciones públicas, la administración judicial y la administración general, se puede hacer algo más. Pues sí, algo falló porque ella le había denunciado dos veces, pero nunca fue capaz de ratificar la denuncia. Todos a su alrededor sabían lo que sufría. Que venían de camino la policía y la ambulancia, que la había llamado para decirle que le había pegado el hombre este. Es uno de los frentes abiertos que el entorno denuncie. Que la denuncia de cualquiera es muy importante para evitar una muerte. Almudena, que fue encontrada muerta en esta casa, nunca había denunciado a su asesino. Este año han muerto ya 41 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Solo seis habían denunciado. UGT y Comisiones Obreras han pedido empleos de calidad, con derechos y salarios dignos en una concentración en su sede de Pamplona con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Ambos sindicatos se han concentrado tras una pancarta con el lema Stop a la avaricia empresarial. Precariedad y bajos salarios es igual a más desigualdad y a más pobreza. Y en esa concentración los dos sindicatos han negado tajantemente las acusaciones de ELA. Este sindicato denuncia que ambas fuerzas abonaron nóminas a sus liberados a través de convenios con el Servicio Navarro de Empleo. Comisiones exige que ELA deje lo que considera es una campaña de acoso. Absolutamente falsas las acusaciones que hace el sindicato ELA que obedecen a esta campaña de desprestigio que lleva ya tiempo puesta en marcha intentando atacar al Servicio Navarro de Empleo y a las organizaciones sindicales que participamos en él, que pretenden que en Navarra las políticas activas se dejen de ejecutar. Es claramente una campaña de boicot y de sabotaje a cualquier posibilidad de acuerdo y de mantenimiento del diálogo social que creo que en general ha dado muy buenos resultados para los trabajadores navarros. Presentada la Sociedad Civil Navarra, un movimiento ciudadano que se presenta como independiente y que nace con la finalidad de buscar puntos en común entre navarros y facilitar la concordia y el entendimiento. Se presentan como proyecto que aglutina a personas de diferentes ideologías, sensibilidades y profesiones y que se identifican con el actual marco autonómico foral de una Navarra dentro de España y de Europa. Piden a los partidos políticos y al actual gobierno que se ocupen de los verdaderos problemas de los ciudadanos. Estamos aquí porque nuestro gran objetivo y lo que pretendemos realizar es contribuir a la concordia y al entendimiento entre los navarros. Tanto concordia como entendimiento creo que todos estaremos de acuerdo que falta en esta tierra y por eso nacemos, para la concordia y para el entendimiento. Hoy han partido de Navarra los participantes en la Euromarcha 2015. Su objetivo es reivindicar una Unión Europea más social. Con esa pretensión, organizaciones sindicales, sociales y políticas confluirán en Bruselas el próximo día 15 coincidiendo con la Cumbre de Presidentes. Una movilización que culminará además con una manifestación el día 17, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. A la presidenta del Parlamento. Es importante los temas que vamos a tocar, no solamente el medioambiental, sino el de justicia social y por lo menos una Europa donde las personas vivan dignamente y los inmigrantes tengan derecho a vivir en paz y solidariamente. Repunte del SIDA en Navarra. En los últimos años está creciendo el número de contagios de VIH. Concretamente, en los últimos cinco ha habido una media de 38 nuevos diagnósticos al año, aunque entre 2013 y 2014 se dan cuatro casos al mes. En los últimos cinco años ha habido 192 casos, de los que el 90% se han dado por transmisión sexual. El 77% de los afectados son hombres y el 23% mujeres. Además, se calcula que el 30% de los infectados no saben que lo son. A las personas les pasaba que el mismo mes... ¿Qué es la transmisión sexual actualmente donde hay más margen de mejora para la prevención de las nuevas infecciones? ¿Que la elevada proporción de diagnósticos tardíos nos sigue haciendo sospechar la existencia de una bolsa importante de infecciones que todavía no ha sido detectada? El Gobierno de Navarra va a solicitar la fiscalización pública de las ayudas recibidas por la Orquesta Sinfónica de Navarra. El motivo, que han encontrado una situación poco clara de cuentas entre la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia y la Fundación Pablo Sarasate en los años 2007 a 2014, con una cantidad que podría ascender a más de 325.000 euros, según una auditoría. Ese dinero se ha destinado a una serie de pagos, pero que se considera que no son los lógicos para una sociedad de Conciertos Santa Cecilia, que es una asociación sin ánimo de lucro, que no tiene la actividad que justifique esa serie de pagos realizados con esas cantidades. Ya ha habido reacción por parte de la Fundación Pablo Sarasate, esta misma tarde su gerente ha asegurado que no presupone nada sobre la gestión de las cuentas entre la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia y su fundación, y ha subrayado que será la Cámara de Comptos quien lo dirima. Y es en lo que esta orquesta está absolutamente determinada a seguir, con máxima transparencia, explicando todo lo que haya que explicar, pero con la convicción de que tenemos a día de hoy un proyecto claro, razonado, transparente y necesario para la Sociedad de Navarra. Urge una rehabilitación del tejado de la Iglesia Madrileña de San Fermín de los Navarros. El templo cumple este año su 125 aniversario y necesita retoques. La Real Congregación busca el modo de hacer frente a los 300.000 euros que requiere la obra. Esta iglesia es el centro de peregrinación de los navarros en Madrid desde hace 125 años. El templo, de estilo mudéjar en el exterior y gótico en el interior, requiere una intervención urgente para poner fin a las goteras que empiezan a ser visibles en las bóvedas de la nave central y la transversal. Hemos visto que hay verdaderamente algunos daños importantes en la techumbre que lógicamente han provocado después las humedades interiores o algunas goteras más visibles interiores. Afortunadamente la estructura del templo no ha resultado dañada. Sin embargo, sí temen que pueda haber desprendimientos, por lo que de manera preventiva se han instalado mallas de protección en la fachada principal y vallas en el perímetro que rodea a la iglesia. Y es que no solo urge la reparación del tejado, también es necesario acometer obras en la torre y las fachadas. Teníamos que acometer todas estas obras precisamente para evitar que en su día se pudiera incluso perjudicar la estructura. Desde la Real Congregación reconocen que aún no saben cuándo podrán comenzar la obra ya que antes necesitan recaudar fondos para hacer frente a un presupuesto de en torno a los 300.000 euros. De manera que tenemos que acudir a financiación externa, a solicitar donaciones tanto de instituciones públicas como privadas. Desbordados por la situación, la Real Congregación ha decidido pedir la colaboración ciudadana a través de su página web. Las donaciones van desde los 10 hasta los 300 euros. Y es que cada granito de arena cuenta para mantener la que probablemente sea la mejor embajada de Navarra en Madrid. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La buena marcha de Osasuna ya tiene su primer reconocimiento. Se trata del de mejor entrenador del mes de septiembre. Enrique Martín lo ha querido compartir con sus futbolistas antes de la vuelta al trabajo esta mañana en Tajonar. Un reconocimiento que entrega mensualmente la Liga y que premia la buena labor realizada por el conjunto rojillo que dirige el técnico de Campanas. No he hecho más que recoger el reconocimiento de algo que debo de compartir con toda la gente que está trabajando a mi alrededor. Entonces yo no soy más que una esquinita del trofeo este que me han dado y que espero que al final esto tenga una continuidad en el tiempo. Se lo merece porque hemos hecho un inicio de campaña muy bueno y al final yo creo que es un premio merecido y nada pues darle la enhorabuena individualmente a él y colectivamente a todo el equipo. Pero sobre el verde no hay reconocimiento que valga, al menos hasta la jornada 42. Los premios no dan puntos, estos se ganan sobre el césped. El de Mendizorroza es el siguiente, un campo y un equipo que no se le da nada bien a los rojillos. El glorioso le ganó todas las batallas disputadas el año pasado. Ya hemos jugado bastantes veces contra ellos, nos han ganado y bueno yo creo que este es un año distinto, no somos el mismo equipo que el año pasado ni mucho menos y bueno yo creo que va a ser un partido de mucha guerra, de mucha pelea y que va a ser más reñido que los del año pasado y bueno yo creo que estamos confiados de que podemos sacar algo positivo de allí. Los vitorianos que vienen de perder por la mínima en la Romareda llevan dos partidos sin ganar lo que les ha dejado fuera del playoff a 6 puntos de los rojillos. En su banquillo un otrora deseado para navegar el barco rojillo por segunda, Pepe Bordalás. Tanto Alavés como Alcorcón son dos equipos de más o menos la misma filosofía, el año pasado los partidos que tuvimos contra Alcorcón fueron de este nivel de exigencia máxima, de mucho balón dividido, de mucho uno contra uno y yo creo que este partido va a ser más de lo mismo y en el que si mantenemos la intensidad al 100% y si mantenemos esta agresividad que estamos teniendo hasta ahora pues yo creo que va a ser un partido que va a estar competido hasta el final. El osasunismo está ilusionado y los jugadores no estarán solos en vitoria tal y como quedó demostrado nada más ganar al Lugo el pasado domingo. Va a haber un ambiente espectacular, que va a haber mucha gente de aquí, que ellos también tienen muchas ganas de jugarlo y bueno es un partido muy bonito que siempre se quiere jugar y que vamos a ir a por los tres puntos desde el principio. Berenguer apenas se ha ejercitado porque el Mister le ha rebajado la carga de trabajo. El propio Merino tiene molestias en el muslo derecho que no le impedirán jugar en vitoria. Martín se entrenó por primera vez con el grupo aunque no llegará para el partido al igual que Alex Sánchez y Milic. Promover el golf en los colegios. Este es el objetivo que se llevan proponiendo desde la Federación Navarra de este deporte desde hace un par de cursos. Pero para mejorar la calidad de la enseñanza se ha realizado un libro formativo para profesores de educación física en el que se muestran ejercicios prácticos para realizar con los alumnos. Un trabajo de cuatro años adaptado a la LOMCE destinado a los cursos de quinto y sexto de primaria con posibilidad de prórroga a primero y segundo de la ESO. Casi medio centenar de profesores han recibido la formación que completarán con este libro que ejerce como guía para las clases. Lo que pensamos es en elaborar una unidad didáctica, es decir, un libro de texto pero no para alumnos, un libro de texto dirigido a los profesores, con fichas, con ejercicios, un poco que sirviera de pautas que les dieran a ellos el cómo enseñar, cómo dar esas sesiones. Llevar el golf, actividades de golf a los colegios nos permite al profesor de educación física a diversificar los contenidos. Muchas veces nuestras prácticas escolares están plagadas de actividades deportivas más o menos instauradas socialmente pero que son muy parecidas y el golf en este aspecto nos aporta una práctica diversificada. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Ya están a la venta los boletos del sorteo para la gorda de Navidad que este año está valorada en 188.000 euros. En esta cuarta edición del sorteo que impulsa el complejo Castejón llega con suculentos premios que viajarán en camión acristalado por todo el país. Incluye dos coches, varios electrodomésticos, cuatro teléfonos iPhone, un viaje por tres continentes, entradas para la final de la Champions, 12.000 euros en oro y joyas, además de un sueldo para todo un año y mil décimos de la Lotería de la Bruja de Oro. Los boletos se venden online en el complejo Castejón y en el Corte Inglés de Pamplona. Es una macrocesta con un único ganador, que es aquel boleto que coincida con el premio gordo de la Lotería de Navidad, del sorteo del 22 de diciembre. Siempre hay un ganador, eso también es importante destacarlo, o sea, si por lo que fuera no estuviera el primer premio, pasaría el segundo, del segundo al tercero, etc. Pero al final siempre habría un ganador. Y ha salido a la calle la última obra del filósofo Daniel Inerarity, titulado La política en tiempo de indignación. El autor considera que la ola de indignación ha hecho que se tambaleen muchas instituciones, ha desatado las grandes pasiones políticas, pero también ha generado un especial desconcierto. El libro es un intento de calibrar lo que hay de valioso en todo ello y cuáles son sus limitaciones. Lo sabemos todo acerca, por ejemplo, del uso de unas determinadas tarjetas opacas, pero sabemos muy poco de cuáles fueron el cúmulo de circunstancias que produjeron el rescate bancario en España. No hay que olvidar que detrás de la indignación hay errores políticos muy profundos y hay sufrimiento también muy profundo de mucha gente, ¿no? Y hay unas gravísimas injusticias sociales. Se ha inaugurado en Londres la exposición dedicada a los retratos de Goya, que cuenta, entre otras piezas, con el retrato del Marqués de San Adrián, que partió hace unos días desde el Museo de Navarra a Londres para sumarse a esta muestra que ha generado una gran expectación en la National Gallery. Después de 13 años en el Museo del Prado, que yo siempre he considerado la casa de Goya, es un placer empezar esta etapa en la National Gallery de Londres con una exposición dedicada a Goya, retratista. Los retratos viven, casi nos hablan, y se pintaron hace 200 años, pero tienen todavía algo muy íntimo. Un Goya muy interesante, distinto, muy variado, un artista, decimos, muy implicado con sus propios tiempos. Pero ¿quién sabe retratar lo que pasa detrás, lo que está, decimos en cierto sentido, en el alma del retratado? Pues Goya lo hace. Entendiendo quién conoció, quién respetó, quién amó, quién odió, pues conocemos a un Goya humano, ambicioso, pero al mismo tiempo era un gran amigo. Yo me hubiera encantado conocer a Goya. Yo creo que Goya fue muy sensible a la complejidad de la sociedad que le rodeaba. El mundo de Goya en su época y el mundo de hoy en España, pues, no ha cambiado tanto todas las cosas. Por ejemplo, tenemos aquí dos grandes políticos de la época de Goya, Jovellanos y Saavedra. Como deshacerse durante un tiempo de obras tan importantes, que además seguramente ocupan un lugar de importancia en la casa o en el museo, pues desde luego es para estar muy agradecidos. Hoy ya hemos hablado en este informativo de la creación de una nueva plataforma de ciudadanos llamada Sociedad Civil Navarra. Queremos ahondar un poquito más en qué es esta plataforma y por ello tenemos con nosotros a una de sus integrantes, a Elena Sola. Buenas noches, Elena, y bienvenida. Hola, buenas noches, Fermín. Decía que una plataforma de unión de personas, que decís que son diferentes, de diferentes ideologías, ¿con qué objetivo nace Sociedad Civil? Bueno, Sociedad Civil Navarra pretende ser un punto de encuentro, principalmente. Un punto de encuentro para todos aquellos ciudadanos que se sienten unidos, primero por su condición de navarros, de españoles y de europeos, y que creen en el respeto y la concordia como base para la convivencia en esta tierra. Lo hace con lo que llamáis cuatro principios básicos que destacan sobre el resto. ¿Cuáles serían esos cuatro principios que marcarían esa unidad entre todos sus integrantes? Bueno, pues nosotros creemos firmemente, como he dicho antes, primero en el respeto y en la concordia como base de esa convivencia, en la libertad individual de los ciudadanos, y creemos también firmemente que las lenguas, que son tan importantes y que forman parte de esa riqueza de Navarra, pues no pueden ser nunca un instrumento de enfrentamiento, sino que al revés, son vehículos de comunicación extraordinario, y finalmente, como he dicho antes, nuestra condición de españoles, de navarros y de europeos. Se presentan efectivamente, como dice usted, por una navarra dentro de España, con lo cual entiendo que hay un espectro de navarros que no podrían acercarse a sus posturas, es decir, aquellos que son nacionalistas, esa parte no tienen puntos de encuentro con ellos. Bueno, nosotros estamos totalmente abiertos a dialogar, como he comentado antes, somos un foro abierto, un espacio abierto para el diálogo, y buscamos trabajar con esas personas que pueden pensar diferente que nosotros, que creen en otro modelo para Navarra, pero estamos convencidos que podemos encontrar puntos de acuerdo para trabajar entre todos por las cosas que verdaderamente le preocupan al ciudadano, que son la educación, la sanidad, el trabajo, en definitiva, el bien común y el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Y con qué pretensión se presenta sociedad civil a futuro, digo especialmente, con la previsión, no sé si tal vez de convertirse en un aglutinador de partidos políticos, o ser un propio partido político, recuerdo Ciudadanos hace ya más de 10 años, nació también como una plataforma de Ciudadanos, y ha sido también un vehículo que se ha convertido al final en un partido. ¿Sociedad civil quiere también ese tránsito o por dónde va? Sí, bueno, nosotros el proyecto está pensado precisamente para dar voz al ciudadano fuera de la acción política, porque creemos que es una experiencia que faltaba en Navarra, por supuesto no rehuimos y no somos contrarios a la acción política, pero creemos que el ciudadano tiene también una responsabilidad y puede trabajar individualmente y en grupo, del mismo modo que los políticos para el progreso y la prosperidad de esta comunidad. ¿Y cuáles serían los cauces para hacer llegar todas esas reivindicaciones, esas propuestas, hacia los partidos políticos, hacia las instituciones? Bueno, estamos presentes ya en redes sociales, tenemos una web donde los ciudadanos nos pueden hacer llegar todas esas propuestas, les preguntamos, bueno, es una pregunta muy sencilla para usted, ¿qué nos une? Cuéntanos qué nos une, qué nos une en Navarra y luego estamos abiertos a todo tipo de propuestas y de iniciativas. Tenemos previsto desarrollar, bueno, queremos acercarnos a los pueblos de toda la geografía de Navarra, desde Leiza, Lesaca, Bastana, Tudela, Tierra Estella, poco a poco, evidentemente esto es algo que nace ahora, pero que creemos que puede tener un largo recorrido. Lo ha repetido varias veces, la unión, la unidad, lo que hay que buscar es lo que nos une. ¿Cuáles serían los rasgos más importantes de unidad para todos los navarros o características de lo que nos une a todos? En una comunidad tan plural como vemos, por ejemplo, en el Parlamento, con siete fuerzas políticas, incluso entre ellas tan distintas, ¿pero qué sería lo básico, lo que une a todos los navarros? Bueno, pues efectivamente, como tú muy bien lo has dicho, Navarra es una tierra de diversidad, somos muy diversos en el carácter, en el clima, en el paisaje, en la arquitectura, pero nosotros apostamos por encontrar esos puntos de encuentro que todos nos unen y que básicamente son las preocupaciones que puedes tener tú o que puedo tener yo, que son ir al médico, por ejemplo, y que nos atiendan bien, o tener un buen trabajo y un salario decente, que nuestros impuestos estén bien gestionados. Al final, esas son preocupaciones que todos compartimos y todos estamos unidos en esta tierra por esa búsqueda de, como he dicho antes, de prosperidad y del bien común de todos los ciudadanos sin excepción, porque aquí cabemos todos y todos sumamos. Hablaba antes del marco constitucional como el marco idóneo para desarrollar las relaciones entre Navarra y el resto del Estado, unas relaciones que en las últimas horas han quedado, bueno, no sé si han quedado quebradas o no, pero han quedado en entredicho con ese informe que parece tiene el Ministerio en su poder. Ustedes son defensores del convenio económico, del régimen foral actual, sin modificación alguna. Sí, bueno, nosotros estamos convencidos que el actual gobierno, en colaboración con el resto de los partidos políticos, va a saber buscar los consensos y los acuerdos necesarios para defender y sobre todo explicar, porque creemos que el ciudadano necesita conocer y comprender bien exactamente en qué consiste ese convenio, porque sí que puede haber un cierto desconocimiento del ciudadano medio, entre los cuales me incluyo, por supuesto, y creemos que eso es muy importante. ¿Y hay que hacer también pedagogía con el resto de comunidades autónomas? Sí, absolutamente, estamos convencidos que esa falta de conocimiento, información, sí que creemos que es una labor que Navarra necesita ahora mismo y que, como he dicho antes, estamos convencidos que el gobierno actual lo va a saber hacer. Entre lo que coinciden varias de esas comunidades es en denominar como privilegio lo que es el convenio y el régimen foral actual. ¿Se puede tomar así como privilegio o hay que explicar que no es un privilegio? Efectivamente, eso es una de las cosas que tenemos que explicar, explicar por qué, por qué no es un privilegio, en qué consiste esa relación entre Navarra y el resto del Estado y nuestros técnicos del gobierno de Navarra estamos convencidos que lo sabrán hacer. ¿Qué le parece a Sociedad Civil Navarra el gobierno, que lleva ahora menos de tres meses en el gobierno? ¿Su labor es la que está haciendo? ¿Cómo la analizan? Bueno, todavía es pronto para hacer un balance de la acción de gobierno, pero sí que nos parece que hay algún síntoma preocupante y que puede llegar a afectar a la convivencia incluso de Navarra, que no ayuda precisamente. ¿A qué se estaba refiriendo concretamente? Bueno, pues la próxima convocatoria, el próximo pleno, por ejemplo, por el derecho a decidir, que parece ser que está en agenda, pues eso es algo que creemos que no ayuda. Primero no ayuda a las preocupaciones del ciudadano medio y no aporta gran cosa a la escena pública. Después de la presentación de esta mañana, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos de Sociedad Civil Navarra? Bueno, pues a lo largo de los próximos meses se nos verá en la escena pública, en diferentes actos, se tratará de organizar charlas, conferencias, se invitarán a diferentes personas que puedan tratar temas de actualidad. Queremos llegar a los pueblos. Eso para nosotros es muy importante, porque no queremos que este movimiento de ciudadanos se localice solamente en Pamplona. Eso nos preocupa mucho. O sea, queremos llegar a todas las partes de la geografía navarra. Se van a hacer artículos de opinión también, en fin, dentro de nuestros socios tenemos a personas que lo van a hacer muy bien. ¿Contacto con la gente? ¿Contacto con las instituciones? ¿Las habrá? ¿Tienen ya en agenda? Sí, seguro. Estamos abiertos. Somos un punto de encuentro para todo el mundo, por supuesto. Pues Elena Asola, miembro de Sociedad Civil Navarra, le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí. Buenas noches. Muchas gracias. Nosotros lo que hacemos en los últimos instantes de este informativo es repasar lo que ha ocurrido en este día informativamente hablando. Ya sabemos que la presidenta Barco se va a reunir mañana con todas las fuerzas políticas para responder de forma conjunta al informe del Ministerio de Hacienda en el que se reflejan críticas al convenio económico y unas críticas que califican de privilegio para Navarra. De ninguna manera un privilegio y mucho menos una herramienta de insolidaridad, el encuentro en la defensa del convenio. Las inversiones para la fabricación del nuevo polo en Landaven siguen adelante. Así lo ha comunicado la dirección a los sindicatos en una reunión que ambos han mantenido esta mañana. Mientras tanto, los trabajadores de la planta esperan que esta crisis no les afecte. Si hay una desconfianza en el consumidor, se dejará de comprar, se dejará de fabricar. El consumidor es el que manda. No sabemos lo que va a pasar al final. El CIS hoy ha hecho públicos los resultados de una encuesta en Navarra elaborada después de las elecciones. Una encuesta que dice que los navarros se muestran favorables a pacto del actual gobierno sobre otras alternativas que conformarían otros partidos. Además, la presidenta Barcos se sitúa como la líder autonómica mejor valorada en su comunidad de todo el país de todos aquellos que fueron elegidos en el mes de mayo. El gobierno foral quiere que la Cámara de Contos fiscalice las ayudas a la Orquesta Sinfónica ya que una auditoría, aseguran, ha encontrado una situación poco clara. Desde la dirección de la orquesta dicen que no presuponen nada. Que no son los lógicos para una sociedad con ciertas alternativas que es una asociación sin ánimo de lucro. Con la convicción de que tenemos a día de hoy un proyecto claro, razonado, transparente y necesario. El Departamento de Cultura que envió a Londres un cuadro de Goya para que se expusiera en la National Gallery. Se trata del cuadro del Marqués de San Adrián que ya cuelga de las paredes de esta pinacoteca inglesa. Y la Iglesia de San Fermín de los Navarros en Madrid que necesita un arreglo, sobre todo su tejado. Un arreglo para el que se necesitarían unos 300.000 euros. Y en Deportes, Osasuna que es el flamante líder de la segunda división tras su gran arranque liguero. Un inicio de temporada que ya ha tenido premio. Enrique Martín Monreal recibía ayer el premio al mejor técnico de la categoría en el mes de septiembre y hoy ha querido compartir ese trofeo con toda la plantilla antes de la vuelta al trabajo en Tajona. Pues bueno, que esto tenga una continuidad en el tiempo y que al final de temporada podamos disfrutar todos de haber tenido una temporada fluida y alegre y por qué no, veremos si podemos ponerle la guinda al final pero como yo suelo decir vamos a comer hoy y ya veremos qué cenamos esta noche. Y hoy nos vamos con imágenes que nos han llegado desde París. Allí el estilista navarro Mikel Lucea deslumbraba este lunes en el desfile que protagonizaba junto al creador John Fitt. Ambos presentaron sus propuestas de peluquería y de moda. Así nos vamos. Más noticias mañana a partir de las 2 de la tarde. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.